Pues eso va a salir en el vídeo Venga, bau Venga, bau, ve, tío Venga ¿Qué? ¿Ven? Ven, ven, ven Venga Venga Venga, tío Guarda ¿Ven? 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 Venga, bau Venga Esta puja de cama que has tenido al final, no me costa la vida He de fijar el genón Vale, pilla Muy bien, muy bien